Hola, si eres feliz y lleno de esperanza 2021, quiero darles la bienvenida a este segmento llamado Innova Tu Closet. Mi nombre es Cigia Dickens y aquí vamos a darle una segunda oportunidad a nuestra ropa o a nuestros accesorios. Espero que les guste lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy quiero trabajar con accesorios, específicamente con las vinchas, que sé que nos gustan a muchas. Y para esto yo he traído, para darles un ejemplo, esta vincha, que obviamente tiene un tema navideño. Le voy a remover estas piezas para poder convertirla en algo súper original. Y para esto voy a utilizar los siguientes materiales, que son tijeras, goma, silicona líquida, vamos a trabajar con hilo y aguja, y con una tela que tengas en casa, puede ser estampada o puede ser lisa también. Vamos a cortar tres tiras que midan aproximadamente de ancho entre 4 a 5 pulgadas. Y de largo lo pueden medir con la vincha que ya tenga. Cuando ya tenemos nuestras tiras, entonces vamos a unirlas las tres en una esquina, en un extremo, con nuestro hilo y aguja. Y cuando ya tenemos este resultado, entonces vamos a hacer una trenza con ellas. Si te es difícil, porque estás sola, puedes sostener algo de peso, te colocas encima y empiezas a trabajar tus trenzas. Ya terminada la trenza, entonces vamos a hacer unas puntadas en el otro extremo para que quede de esta manera. Y luego entonces vamos a tomar nuestra goma, nuestra silicona líquida, vamos a colocarle a la vincha y colocamos nuestra trenza. Si vieron que es muy fácil, algo que puedes hacer desde la comodidad de tu casa, y que puedes decorarla agregándole otros canotillos. Y de esta manera hemos finalizado, espero que les haya gustado el resultado de nuestra vincha, la cual también pueden agregarle pedrería o todos los accesorios que tengan en la casa. Porque de eso se trata, de sacar esa creatividad para poder innovar tu closet. Mi nombre es Ige Adikens y me pueden seguir así en mis redes sociales. Nos vemos la próxima.